Saludos amigos de Superlucha Les habla Anthony Piñero Y en esta ocasión me encuentro Con Mr. Everything Ricky Santana Desde su residencia allá en la Florida Ricky saludos y muchas gracias por Asistir a esta entrevista para Superlucha de México ¿Cómo te está tratando esta cuarentena? Ya pues ya tú sabes Aquí pienso que estoy en una cárcel Pero por lo menos El trabajo me deja salir de la cárcel por un ratito Eso es parte De esta nueva Vida que Estamos viviendo Tras todo esto de la pandemia del COVID Bueno Ricky ¿Cuántos años llevas En la industria de la lucha Libre profesional? 40 40 largos años y ¿Quiénes han sido Los maestros de Lucha a lo largo de tu carrera? Pues salí de la escuela de Malenco Que estaba aquí en Tampa Actualmente soy uno De los entrenadores ahí En la escuela que me enseñó a mí La lucha libre Muchos de los Lo que son de salón de fama Fue lo que me ayudaron Bastante en mi carrera Cuando yo comencé Como los Briscoes Como los Como los Como los Como los Como los guerreros Una familia bien Acercana Todavía me Mandan Comunicación con ellos Y es algo Que yo digo Que Dios me ha bendecido Para tener Ese grupo de gente Echarme la mano Y ayudarme Cuando estaba comenzando En este gran deporte De que se llama La lucha libre Muchas personas Me han preguntado Ricky Santana Es nacido en Cuba Nacido en los Estados Unidos Aquí la La verdad Aquí la verdad Hecho en Cuba Salieron En la barriga de mi mamá Y nací en Nueva York O sea que Podríamos decir que eres New Yorkino Algo New Yorkino New Yorkino Con corazón cubano Si La sangre cubana El corazón es boricua Obviamente Literalmente Porque en México Te vendías como Como boricua Eso si Eso si Por muchos años Miguelito Yo Y Fidel Dos cubanos Y un boricua Llevamos los Los tres Y gracias a Dios Que formamos Tremenda campaña Durante los noventas Casas Increíbles En ese momento Cuando Fidel Como el bórico Se enfrentó A Pierrot A Pierrot Casa llena Gente esperando Afuera Para ese combate Y entonces Vino La lucha De cabellera Pero Eso Lo hablamos Un poquito Más adelante En la entrevista Porque Vamos a tocar En México Ricky ¿Cómo Se produce Tu oportunidad Para ser Luchador Profesional? En la escuela Superior Tenía una clase De inglés Había Una muchacha Y yo Sabes Participaba En la lucha Olímpica En la escuela Superior Y estamos Hablando De la lucha Profesional Obviamente Yo Y otro Amistad Mio Y ella De momento Dice Oye Mi papá Sabe De lucha Y yo Y ese señor Era Bien amigo Del Malenco De Gray Malenco Y Fuimos a una lucha En Fort Lauderdale En el Armory En esos tiempos La lucha De Que le llamaban Championship Wrestling De Florida Era la NWA Y Estoy mirando Porque estamos En primera fila Y estoy mirando Mirando Y todos los muchachos Miran a este señor Como si Eran alguien Que ellos conocían Pues cuando yo Llegó a su casa Que vivía como Cinco cuadros De la casa mía Le dije ¿Cómo todos ellos Te estaban mirando Como si te conocían? ¿Tú los conozcas a ellos? Y me dice ¿Tienes cinco minutos? Digo Sí Y se entra Me llevó para el patio Y ahí Tenía un ring Y de ahí mismo Comenzó yo Practicar lo que yo Sabía de la lucha Porque yo era fanático Y entonces En los canales Pues me presentó A Malinco Ahí me fui a la escuela De él Y el resto Es historia Más adelante También viajas Al territorio De Texas Que fue uno De los primeros Territorios Que comenzó Tu carrera Sí Me fui para San Antonio Gracias a Jerry Briscoe Que lo conocí Cuando estuve siendo De trabajo Con WWF En esos tiempos Tenían todas las estrellas Del negocio Y Jerry me dice Mira Tú estás perdiendo Tu tiempo aquí Tú necesitas Mejorar tu talento Y tienes talento Naturalmente Tienes talento Pero aquí Tú no vas a aprender Ni vas a tener Una oportunidad Mira tú me llamas Mañana a esta hora Y yo te voy a mandar Para San Antonio Donde Chavo Guerrero El padre Están cargados Del territorio Y ahí tú puedes Comenzar A aprender este negocio Y eso es lo que hice Esa primera corrida Tuya De WWF Trabajaste Con otro nombre Bajo Aldo Sí Aldo Moreno Ese era el tiempo Que cuando yo llegué Ahí estaba George Scott Y estaba Derrillo Monsoon Y esa gente Y ya tenían Un Santana Ya tenían Un Ricky Que era Spinball Era el 84 Nueva York Tiene la fama De tener el nombre De Arlo Porque era Arlo Mantoya Arlo Pogna Muchos nombres Con eso Pero como era En ese tiempo Creo que era Como el 83 84 Y Dan Marino Era el quarterback De Miami Los dos fines Y como yo era De Miami Pues Una cosa Empató Otra Exacto Otra Entonces yo Cuando me fui Para San Antonio Es otra cosa Me pusieron Bajo de una máscara Y ahí aprendí Bastante Porque tenía que Convencer a la gente Con mi cuerpo Porque no me veía En la cara Y de ahí Cuando regresé A la Florida Pues utilicé El nombre mío Gracias a Wahoo Que también me ayudó Bastante también Para descanse Sé que Fidel Sierra Ha sido Una persona Que Que ha estado Muy de cerca Contigo Y han viajado El mundo Como pareja ¿Cómo Tú conoces A Fidel Sierra? ¿Cómo se da ese primer Encontronazo Con Con el cubano loco? La primera vez Fue Obviamente En el territorio De la Florida Yo acabo de llegar Como te dije Ahí estaba El papelito Que dice Las luchas que iban A grabar Para la televisión Y yo veo Mi nombre Y yo veo Que dice Asesino cubano Y yo dije Ok Vamos a verlo Porque en esos tiempos Mucha gente Era diferente Aunque No era su Realidad No era una personalidad Que era Real Entonces yo lo miro Y Me parece mexicano Me parecía a mí Casi como Manny Fernandez Pues entonces Yo estoy ahí Y él Me pide que le Que le doy Un arm drag Un látigo Así mismo Pues yo lo dije El estilo mexicano Uno de rodillas Igual Y luego Terminamos la lucha Entonces el miércoles Grabamos por la mañana Pero me íbamos Para Miami Beach Que era todos los miércoles Y ahí viene el árbitro Y me está hablando Y me dice Esto, esto Y esto Y esto Y yo Ok 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 Entonces Él me dice Oye Fidel Te hace una pregunta ¿Tú sabes quién es Jack Brisco? Yo dije Claro ¿Quién no sabe quién es Jack Brisco? Entonces Ok Subo al cuadradero Lo primero que me pregunta Fidel ¿Te preguntó Fancy La pregunta que le mandé? Y digo Sí ¿Tú sabes quién es Jack Brisco? Y digo Claro que sí Y dice Pues dame un arm drag Como Jack Brisco Que era Donde imita Ricky Stimbo También Y ahí Y de ese momento Dice Ah Ahora sí sé que sabes trabajar Y nos formamos una amistad Desde el 86 Hasta hoy presente Hablamos todos los días Antes de llegar aquí Pues estábamos en camino para la casa Y él me llamó A ver lo que ella va a hacer Y Es una amistad Que En las buenas y las malas En los países Alrededor del mundo Los continentes Siempre estamos Juntos Y nos Protegemos Y somos Como hermanos Vamos a decirte la verdad En el territorio Y Flair Un maestro Yo le digo a la gente Que Flair Tuvo todo en esa lucha Y yo nada más Lo seguí hasta el final Y eso era Para mí Muy importante Es como luchar Con Terry Funk Lo vi De que era chamaquito Y luché con él Mura Otra vez apareciendo Otra vez de nuevo Primero en la Florida Entonces en Puerto Rico Entonces regresando A la NWA Otra vez de nuevo Como se convirtió en WCW Y Siempre Un competidor Que Que da todo Y eso es lo que me fascina De ese talento De ese tiempo Había mucho Había Mike Rotondo Había Barry Windham Tully Blanchard Arn Anderson Todo eso Me ayudaron a mí Informar Quién era Ricky Santana Antes de llegar A Puerto Rico Ricky Esta entrevista La va a ver La va a ver Muchos luchadores De la nueva generación Las luchas De esa época Si las venimos a ver Eran luchas Con mucha psicología Sencillas Pero no aburrían Eran luchas Muy entretenidas De campana a campana Hoy día ya Esa fórmula De la lucha Se ha perdido ¿Qué tú le recomiendas A esta nueva generación De luchadores Tanto de Puerto Rico Como de Estados Unidos? Es como ellos Me enseñaron a mí Y yo lo digo Cuando yo estoy enseñando A mis estudiantes A veces A veces menos Hace más Hace más Porque le voy a dar El ejemplo Hay un rudo Ahora mismo Que lleva muchos años Tercera generación Tiene cuatro movidas Tremendo entrevista Y la gente lo odia Y se llama Randy Orton Y tú no ves a Randy Orton Haciendo 20.000 Movidas en el aire ¿Para qué? Porque parece un juego De Atari Y yo todavía Miro las luchas De esa época Yo miro A Randy Orton Contra Jack Bristol O Rick Flair Hoy en día Nadie Lo que es Lo que era La lucha libre Que traía la gente Que estaban envueltos En esa novela Porque sabían Hacer la entrevista Con pasión Nadie me la estaba Escribiendo Es lo que tú sentías Dónde era Y la gente Cree en lo que tú O sea Es como decir Que hay gente Que trabajan en Hollywood Que son A-listers Y hay gente Que hacen películas B-mails ¿Sabes? Porque no sabes Expresarse En el sentido Para atraer la gente Porque en esos tiempos Tú tenías que venderse Porque si tú no lo hicieras Nadie te lo iba a escribir Yo no miraba las luchas Yo miraba todas las luchas George Scott me enseñó eso Tú mirabas todas las luchas Y si era una lucha De campeonato Tú tenías que ir hasta el final Aunque tú eres La primera lucha Y yo le pregunté una vez Mira ¿Cuál es la razón? Porque yo quiero saber O sea Quiero aprender Y me dice Yo necesito una cosa Y si tú no Se le daña el carro O no coge el vuelo Y no hay nadie más Y tú te tienes que subir Al cuadradátero Con el campeón Tú sabes cómo es lucha Tú sabes Es un movida ¿Cómo se puede mantener? Una oportunidad Que tú puedes tener Para tú poner tu nombre en él Eso le pasó a Sting Con Ric Flair Michael Hicks se perdió Lo votaron Entró Sting La primera lucha Que tuvo con Flair En Clash of the Champions 45 minutos Ahí se hizo En la imagen de Sting Uno nunca sabe Si la oportunidad De su vida llegó Sí Le llegó el momento Porque estaba preparado Estaba listo para subir Y eso Le digo Pobre ¿Sabes? Nuestros viejitos Sabemos mucho Y cuando yo era joven Yo escuchaba A todos los veteranos Y la diferencia Entre Lo que está pasando hoy Es que yo nunca le decía Ajá Sí yo sé Sí yo sé Yo sé A lo contrario Me quedaba callado Se olía al cuadradátero La próxima noche Y así es lo que me habían Practicado Para ser mejor luchador Y eso es lo que necesitan Hoy en día Y hoy en día Tienes el YouTube Que puedes ver Todas esas luchas De esa época Y estudiar Todas esas luchas De Japón De México De Estados Unidos Clásicas Que tienes esa ventaja Antes no existía eso Tenías que estar ahí Para verlos en vivo En vivo Yo quisiera tener Lo que tienen hoy en día Cuando yo comencé ¿Cómo surge la oportunidad De debutar en Puerto Rico Para Capital Sport Promotion? Estaba terminando Con los Crockett Y los Pastores Porque había luchado Con ellos En San Antonio En Texas Y partes del Mid-South Para Houston Cuando Paul Bars Traía talento Y me dijeron Mira cuando tú Estés terminando aquí Pues te puedo mandar Para Puerto Rico Habla español Yo creo que Te puedes salir bien Y puedes pegar Ok Pues hice la llamadita Llamaron a ella Y aquí llegué A la isla ¿Para qué año fue Tu primera llegada A Puerto Rico? En el 88 En julio del 88 Llegué Tu primera vez En Doris En Doris Conseguiste Muchos campeonatos Sencillos Y en pareja Una de ellos Fue junto a Rey González Como se le conocía Aquí Los nenes De las nenes Una pareja Que pegó En Puerto Rico Pero entiendo Que no duró mucho Ya que en ese momento Tú estabas viajando El mundo México Japón Y era quizás Un poco difícil Mantener Una historia Un programa Aquí en Puerto Rico Cuando estaba Back and forward Sí Eso fue La gente Lo compró Porque había talento Y había talento Para trabajar también Y Como tenía Mis compromisos En Japón Lo tenía En México Lo tenía En Alemania Tenía mucho compromiso Y pues Yo quería aprender Todos los estilos Y tal vez Fue De mi parte Un poco Egoísta Pero Cuando yo comencé Yo dije Yo quiero Conocer Todos los estilos De lucha Yo quiero luchar El mundo entero Yo no me voy a conformar Simplemente En una área Ahora Te voy a decir Que siempre Utilicé A Puerto Rico Como mi base Sí Siempre regresaba Como digo A la cuna Porque La fanaticada Y la gente Me recibieron El video de extranjero Lo dice todo Lo saben En este momento Y no me arrepiento Hay cosas Que uno dice Ah mira Si No Si lo tuve que hacer Otra vez de nuevo Hago lo mismo Sí Aquí en Puerto Rico Fue donde Mayor carrera Hiciste Diría donde más Más carrera Luchística Llegaste a hacer Aquí en Puerto Rico Sí Mucho tiempo Porque obviamente Me quedé Más largo De los otros Llegamos Por ejemplo En San Antonio Era Campeonato de pareja Con otro muchacho Tony Tore Que era de Houston Y derrotamos A Shawn Michaels Y Paul Diamond Y Shawn Michaels Tenía 18 años Y había Muchos de los Veteranos Como José Laterio Que le enseñó A Michaels Sí Él enseñó Ahí Había Alberto Madrid Había Obviamente Los Guerreros Habían Los hijos De Gene Kaninsky Que era campeón Mundial De la NUA Había talento Scott Casey Otro Que había mucho talento Y llega el punto Que uno dice Ok Ya me aprenderé Otro estilo Y otro estilo Yo quería trabajar Con Con todo Y Claro Logré muchos campeonatos Allá Pero no había ningún Territorio Donde yo Fui en esos tiempos Que No me coroné Campeón en pareja O de sencillo De ahí me fui Para Portland Después de la Florida Y En la historia De los libros Ahí lo dice Hay dos Luchadores Que han tenido Todos los títulos Ahí Pues soy uno Y el otro El Fidel Campeonato Peso completo Campeonato De la televisión Y campeonato En pareja Pero para mí Esto es Algo Y el talento Que salió De Oregón Billy Jack Dynamite Kid Los Moondogs Jimmy Snuka Buddy Rose Colonel De Beers Sí La crema De la época Sí Mucha gente Que salieron Brian Adams Que era Crushed The Demolition Todos De ahí En un tiempo Yo tenía La crema De la crema En todos los territorios Que fui Aquí en la Florida Obviamente Había Talento De más Y pude trabajar Con ellos También Aquí en Puerto Rico En algún momento Dolly Duluth Tuvo algún Plan O alguna corrida Con Ricky Santana Como campeón Universal O eso nunca Nunca llegó a suceder Yo tenía La oportunidad De hacer eso Entre comillas Tenía el libro Fui el único Que tenía el libro De Booker Y nunca se convirtió El mismo Campeón Universal El único Y me siento Orgulloso Pero hay muchos Que lo hacen Por eso te hago La pregunta Sí Muchos lo hacen Pero nunca Me cruzó la mente En realidad Porque Aprendí mucho De Kevin Sullivan Y mucho De Dusty Y mucho De Eddie Graham Y de Bill Watts En cuestión A Booker Del libreto Es fácil Hacer un programa Para tú verte Como Superestrella Para darte Para arriba Tú mismo Pero para hacerlo Para todo el mundo De la primera Hasta la última Ahí Tienes que Tener en mente Y trabajarlo Y para mí Yo nada más Tuve una oportunidad Con Carlos Que era el campeón En ese momento Y era más de riña Porque era el hambre De púa Ni siquiera Era algo A sí mismo Y cuando Carlos se convirtió Ahí en Kawa Una lucha Para formar Otro ángulo Para seguir Para adelante No era nada Que yo Quería tener El campeonato Universal Como yo digo Yo nada más Quiero dar A la gente Buena lucha Que sea campeón No sea campeón Eso es Lo mismo Un pedazo De metal Sí Tu primera gira A Japón Con Japón Fue junto A dos fumas Donde participaron De Real World Tactics Y se enfrentaron A lo mejor De la empresa En pareja Por espacio De casi Dos meses En ese torneo ¿Qué recuerdos Tienes De ese torneo De Old Japan? La primera lucha La primera lucha De la gira Yo voy a salir Creo que era La tercera lucha De la cartelera Y viene Dana My Kid Y él me dice No te dejen Que te monten Así Defiéndete Porque si saben Que tú eres débil Te van a comer Los dulces Se van a chingar Se van a chingar Se van a chingar Bien duros Tú le das A que le saque la madre Así me lo dijo Ok Pues yo salgo Pues yo tenía Diez años de amateo Y yo estoy mirando ahí Y había un Rapunecito joven Y había uno De la oficina Que se encargaba De darle los adelantos A los muchachos Para comer Y salir Y yo lo estoy mirando ahí Y le pongo a la defensa Y él brinca Me da una patada Al lado de la cabeza Que yo vi estrella Que todavía te duele Todavía Yo me fui por la esquina Y yo miro A Doug Furness Y él me dice Pero en cámara lenta Y yo dije Coño Veo tres Y digo Tienes que ser del medio Y yo vine Con todo un puño Y le di el a mí Maquillaje Y el japonesito Fue así Como una silla Y me grita Del otro lado El otro japonés Que dice Relax Relax Y digo Yo Dile a él Porque me metió Una patada Cuando regresé Por la cortina O sea Tenía el chuchón Al lado de la cabeza Pero ya nada más Me dice Buen puño No van a joder contigo O sea Porque te iban A Japón Muy fuerte Sí Porque ellos Ellos piensan Que ellos son los superiores En el sentido De complicación Así De compartir Y somos fuertes Pero ahí En esa gira Vamos a hablar De la gente Que estaban ahí Estaba ¿Abdulla? ¿Abdulla de Boucher Estaba, no? Estaba Abdullah Estaba Giant Baba Estaba Dr. Steve Williams Estaba Terry Gordy Estaba Dan Spivey Estaba Dynamite Kid Estaba Kobashi Estaba Mizawa Estaba Kobara Estaba Oye, voy a regresar Voy a regresar Voy a regresar Y regresaste Al próximo año Debutaste en la empresa Wynn Bajo un personaje Que quizás muchas personas No conocen de ti No Iceman Iceman Fue un personaje De la empresa Wynn De Víctor Quiñones Y Ibaragi Ibaragi ¿Qué pasó por tu mente Cuando te dice Me imagino que fue Víctor Quiñones Que te dice Ricky Te vamos a Traer a Wynn Con un personaje Llamado Iceman ¿Qué pasó por tu mente? Pues él me dice Mira Te quiero traer A Japón Pero quiero Un personaje Bajo de una máscara Entonces yo utilicé La máscara Que Me dijo Guerrero En San Antonio Es la misma máscara Se llamaba Los Hoods En San Antonio Pero yo dije Ok Mira tengo una idea Víctor Quiero ser el Iceman Hombre de Hielo Pero quiero ir a Japón Yo voy a tener El tanque De CO2 ahí Con la pistola Y todo Y lo voy a tirar El aire frío Como el Iceman Cogí la idea De Batman Con Mr. Freeze Tú sabes El mismo personaje así Y yo estaba Todo cubrido No se me veía La boca Ni los ojos Porque todo estaba Cubrido Y fuimos para allá Y los japoneses Que les gustan Ese estilo Kobuki Que son unos Y son otros Les fascinó A ellos Y por meses Ellos pensaban Que yo era japonés Porque yo no decía Entrevista No decía nada Entraba A la arena Y me iba Pero una cosa Que mucha gente No saben tampoco Que te voy a dar aquí El nombre de Wynn Estaba ahí Viene Ibaragi Y le dice A Quiñones La prensa está ahí afuera Y quiénes saben Qué significa Wynn Y Víctor lo mira Tú pusiste el nombre Y dice Sí Lo inventé Del aire Ok Y él viene Y me dice Santana es aquí En este problema Que tenemos No sabemos Qué significa Wynn Me puso a pensar Fácil Y me puso Wrestling International New Generation Porque todo era nuevo En comparación Con el talento Que había ido a Japón En el pasado Ahí se formó el nombre Ahí se quedó De relajo Así de momento Allá atrás Antes de comenzar La primera lucha Llegó para la prensa Para decir La Baseball Y Gong Que sea el nombre De la empresa De hecho Aquí traigo Una gorra De Wynn Para la gente Que no conoce Quizás Esta empresa Una de las empresas Más violentas Que hubo en Japón En los 90 Comandada por Víctor Quiñones Y Berake Ajá Ahí tenían lucha De vidrio De clavo De alambre De púa De andamio Yo y Miguelito Fuimos los primeros Sí Que traemos a lucha Ahí en Japón En más de 20 30 años Algo así mismo No recuerdo En Wynn A eso mismo En Wynn Tuviste quizás Uno de los encuentros Más peligrosos Frente a Miguelito Pérez En una lucha De andamio Encuentro Que gana Quizás ese fue Para ti El encuentro Más peligroso Que tuviste En Wynn Sí Para mí Alambre de púa Yo estaba acostumbrado Porque obviamente De Puerto Rico Eso era algo Común Lucha de fuego También He estado en eso Pero Eso para mí Cuando subieron La grúa Sí la grúa Yo miré para abajo Y le dije a Miguelito Hace frío acá arriba Que nadie se joda hoy Por favor Estaba Pero el que se jodió Fue Miguelito Pero Tremenda lucha Y la gente Lo compró Porque los dos Éramos técnicos Era el último Que ellos Iban a pensar Que iba a tener Una lucha Dos técnicos También Trabajaste Con Con la empresa Idol Lua Japón Que nace Después que Wynn Cierra También estuviste Con Con Big Japan Además de esta De esta lucha De Andamio ¿Tienes alguna Otra lucha Que la encuentre Que fue Peligrosa Que dijiste Hoy puedo Salir En camilla O malamente Lesionado Había una lucha Que si me recuerdo Correcto Era Cactus Jack Yo Crip Keeper Estrada Estrada Y creo que era Jason Que era Rafi Era una alambre De púa Pero En Puerto Rico Tienen alambre De púa Alrededor de la De la soga Allá La soga Era El alambre De púa Entonces Es diferente Cuando te tiran A eso Porque No te va a aguantar El peso Obviamente Y Tú te enredabas Con eso Y caer Para Para afuera Con alambre De púa Tú sabes Parecía Queso suizo Cuando terminaba La lucha Porque Eso era Increíble Entonces Yo estoy Allí con uno De los Más locos Que yo he conocido En lucha extrema Que es Cactus Jack Tú sabes Él me dice Tírame A la cuerda Digo No hay cuerda Él me dice Tírame Ok Entonces Como él Era grande Cuando se Se abrió Eso Así mismo Pues entonces Todo el alambre De púa Se fue Y nosotros Estábamos Allá dentro Y es como Un tiro Porque Esa la estaba Llevando Ahí se va Todo Y Todo el mundo Estaba enredado Pero Vino el bate Con el alambre De púa Ahí vino la silla Con el alambre De púa Y todo Las escaleras Las escaleras Todo Era algo Algo Loco Sí Para mí Lo que era Lo más loco Que obviamente Comenzó Con FMW Fue la La lucha De bomba De bomba La primera vez Que yo vi eso Eso está Tú sabes Explotarse así Con un pedazo De C4 Boom Está loco Pero Haciendo Las jaulas Electrificadas Y después De 20 minutos Explotaba Todo Y Big Japan No se queda atrás Porque Big Japan Hacía luchas De desiertos Con peceras Con escorpiones Peceras Con pirañas Hacía Este Unas Telarañas Con alambres De púas O sea Unas cosas Hoy día Creo que Cogen Jeringas Y se las Traspasan Bueno Una cosa Super 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 Freak Pero bueno Es lo que le gusta A los japoneses Sí, sí No Le gustan Yo dije Ok ¿Qué fue Lo más Que te gustó De Japón Y lo menos Que te gustó De Japón Lo más Lo más que me gustó La fanaticada Tú podías ir A una gira De 20 días Y perder Todas las noches Y si tú le dabas Un 100% A esa fanaticada Te aplaudieran Era tremendo Luchador Tú pierdes Tres luchas En Puerto Rico Te dicen Que tú eres una porquería Tú no sirves Retírate Pam, 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 pam Por allá no Y yo entiendo Que es una cultura Diferente Y yo amo A mis borricas Que me digan eso Porque eso me da ánimo Para seguir Para adelante Pero Tú sabes Una de esas Unas cosas Que Lo primero que Que me cogió De sorpresa Cuando fui Para la primera La primera vez Con All Japan Es que No se oía nada Yo sigo La movida Y sabía Que tenía La gente Cuando iba Para un conteo De tres Y ellos contaban Una Dos Y la persona Y ellos Pladearon Así Y entre más Se iban Ya sabía Que la lucha Estaba bien Que no decía Nada Vete Para tu casa Go home ¿Y qué Fue lo menos Que te gustó De Japón? Lo menos El viaje Dieciséis horas En un avión Doce Obviamente Se llamó a escala Pero Esas doce De Dallas O de Minneapolis O de Nueva York O de Atlanta Doce horas En un avión Tres películas Tres comidas Dos almuerzos Un snack Entonces El cambio de hora Estás así Y Tienes que luchar Y entonces De regreso Tú estás A la hora De Japón Y tú tienes Que regresar A tu vida Normal aquí Y eso es No, no Porque si no Nunca te cuadra El reloj entiendo Es lo único Que Que me caía Pensado Era el viaje En ese avión ¿Tienes alguna Alguna anécdota Allá de Japón Con Miguelito Con Víctor Quiñones Con Jason O O te las reservas Como Como dijo José Estrada Que tenías Pero se las reservaba Tenías Tienes que reservar Todas las cosas Que Que pasan En esos tiempos Si había social media En esos días Muchos Terminaron quemados Sí Habían quemados Pero En cuestión De 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 lucha Yo me recuerdo Una lucha Que tuvimos Jason y yo Contra los Headhunters Y Yo quería hacer La movida Famoso De Dory Funk Jr. Y Jack Brusco Que Jack estaba En la lona Dory estaba Encima Pero Están De Esparlapecho Y él Hace el puente Yo lo quería Hacer Con Con Manuel De los Headhunters Que pesaba 400 libras Y él me dice Tú crees Digo Tú te agarras Yo me agarro Y lo vamos a hacer Y te voy a dar Un powerbomb Y él me miró Como Tú crees Digo Va a ser la última Lucha de la gira Y se lo vamos a dar Porque Eres los campeones En ese momento Y voy para el campeonato Vamos a darle Algo diferente Ok Vamos Cuando Él hizo Sí Me cayó Encima Y era Uno Dos Y yo hice El puente Y el puente Era lento Era Y la gente Oh Y dio la vuelta Y lo levanté Con el powerbomb Una Dos Y la gente Explotaron Y le dije a Manuel Ok Te lo dije Te lo dije Ahí Entonces ellos Comenzaron con todo Me tiraron un powerbomb Si me recuerdo Con la silla en el medio Y me pusieron la cadena Alrededor Y me tiraron el powerbomb De la tercera Con la cadena Encima de la silla Y yo Ok Y él me dice Kikea Y yo dije Oh Boom Y me la dieron otra vez Y digo Ah Por eso Kikea la primera Para darme la segunda Está bien Vamos Y hicimos otra vez De nuevo Y bing Y nos fuimos para ahí Porque la gente Usaba eso Los japoneses Les fascinen así Cuando tú Peleas Y Ah Casi Casi Y eso fue para mí Lo más interesante Y me vino abajo Hablando español Sí Bota Bota Hey Así era Ricky ¿Cómo se da Esa contratación Con la empresa Mexicana? Entiendo que fue Por medio También de Víctor Quiñones Sí Al principio Era Para Señor Máez Que era la UWA En el toreo Sí En el toreo Entonces De ahí Pues O sea Eran los boricua Nos fuimos de ahí Nos fuimos para El consejo mundial Paco Alonso Y también fuimos Para triple A Pero ahí La triple A Se puso con Cosas que No estamos de acuerdo Y estamos hablando De dinero Y yo dije No 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 Y regresé para El consejo Y de ahí pues Tuvimos la lucha De Como ya te digo Fidel primero Con La máscara Del boricua Y segundo Nosotros Con La lucha De cabellera Y la gente Cuando me tocaron El último conteo Yo pensaba Que era La lotería El premio mayor Porque había Bombas Y streamers Y todo Como si fuera Un 4 de julio Y habían Programado Bien Porque Le había Quitado Cabellera De cabellera De tejano De unos ¿Cuál era? A Pablo Danté Pero eran Semanas corridas Que llegó el final Que Era contra Emilio ¿Para aniversario? Sí Para aniversario Y Para descanse Los dos Y Tuvimos Una tremenda lucha Y la gente Estaban ahí Hice un buen Trabajo Me fui Y Le doy gracias a Dios Que pude luchar Para todas las Empresas más grandes Del mundo En la lucha libre De hecho A tejano Le volviste a ganar La cabellera Aquí en Puerto Rico Ajá Aquí en Puerto Rico Cuando vino para acá Con la invasión Invasión azteca Azteca Y tuvimos ahí Tremendo talento O sea No se lo quito A él Otro Para descanse También Tremendo luchador Eddie Silver ¿Por qué en otro? El Cowboy Sí El Cowboy Tuvimos lucha En Japón Miguelito y yo Contra ellos Y Tú sabes El talento Como digo Le doy muchas gracias A Dios Que Tuve la oportunidad De trabajar Con Lo mejor De los mejores No muchos pueden decir Eso En su carrera Pero yo tuve la oportunidad Y Traté de dar La mejor lucha Que pude A través de las condiciones Y de las situaciones Que estuve Sí Prácticamente Tú viajaste En el mundo Alemania Japón Con las principales Empresas México Con las principales Empresas Estados Unidos La India También Y Sudáfrica Alemania También Con la sede En el lugar de Alemania En Estados Unidos También Participaste En una fecha Con ECW WCW NWA WWF WWI Lo que me siento Bien orgulloso Es decir Que si viajé El mundo Pero más que nada Fui el primer Hispano Ponerme como Producer Agent No solamente Para WCW Pero también Para WWF Utilizando Lo que me enseñaron Los veteranos En la psicología De la lucha Y tener ese talento Cuando estaba En WCW El grupo Mío Era Los cruisers Los mexicanos Lo tenías todo Y tenía talento De hecho En mi opinión El grupo De los cruisers Era La gente Que sacaba la cara En WCW Pues si Era el segmento De rating Más alto Del programa entero Tanto así Que WWF Se inventa Los superastros Si Para hacerle la competencia A WCW Pero WCW Era mucha mejor calidad Los luchadores mexicanos Vamos a hablar De talento Que estaba ahí Re misterio Re misterio Guerrera Psicos Y Gedi Toda la crema Estaba ahí Y yo dije Oh si Dámelo Como tú sabes Lucha mexicana Oh si Los villanos La palca Si Todo Y a través De Shane Helms Tenía Kid Romeo Tenía A A A A A Que Estén los Japonocitos De Kai Así Como Kai Que Era Como se llama El chamaquito Que Hizo como vaquero En WWF Jimmy Jimmy Si Otro que estaba Conmigo También Y yo dije Wow No te preocupes Yo me Voy a robar El show En México Cuando Trabajaste En la Arena México Bajo Básicamente Un boricua Con Miguel Pérez No te molestó Trabajar Bajo El personaje De Boricua O tú Querías Venderte Como Un cubano No No Yo Mira En este Deporte Tienes que dejar El ego En la puerta Yo quería Hacer dinero Quería conocer El estilo De lucha De México Cuando Vieron a hablar Conmigo Víctor Me dijo Mira Te puedo dar Gira A México Y hay una Oportunidad Pero Tiene que ser Boricua Digo Está bien ¿Qué necesitas? Ordené El El equipo Todos Todos los equipos Que están allí También Los diseñé yo Todos Las capas Los Los Warm-ups La máscara El personaje Todo Yo Tenía El señor Que si El equipo Para muchos Luchadores En México Y él Me lo hizo Todo Y yo No me siento Indiferente Porque como siempre Digo Tengo sangre Cubana Pero yo tengo Un corazón Borico Y eso Nadie me lo puede Quitar Porque así Yo pienso Y tanto tiempo Y la gente Como me trataron Y Es una de las cosas Muy importantes Para mí Era llegar Y plantar Bandera Como Ricky Santana Si era Boricua Cubano Dominicano Chino Japón Lo que sea El nombre mío Es el nombre mío Y con Miguelito Y la ayuda de Fidel También Plantamos Porque era un estilo Diferente Llevamos a México Entrevistas Que no era algo El único que sabía De verdad Era un Piorrot Tremenda entrevista Que tiraba Pero que la gente Le tenía un odio Y cuando venimos Nosotros Hablando Cosas que Enfogonan a la gente Como era rudo Y llegamos ahí Y plantamos banderas Realmente Eso era Un tremendo Tiempo Para nosotros Y seguimos corriendo Y Pues Lo disfruté Hice Bastante dinero Lo más importante Es el dinero Sí Conocí a muchos De los luchadores De México Que tuvo que Obviamente Trabajé con ellos En Japón Y trabajé con ellos En WCW Porque lo conocí Gracias a llegar a México Yo he ido a México Más de 17 18 veces Y siempre que voy a México Siempre todo el mundo Me pregunta ¿Qué es la vida De Ricky Santana? ¿Qué es la vida De Miguelito Pérez? Siempre O De los De Jason Que hicieron Dentro de las oficinas De prensa Del consejo Siempre me pregunta Oye ¿Qué es la vida De Ricky Santana? Del Boricua Ricky Santana Y ahí le tengo que explicar Que Ricky Santana No es Boricua Miguel sí Pero que Básicamente Era un personaje Que Que tú tenías que hacer En el consejo Mundo de lucha libre Como Boricua Ya que Pues casi toda tu carrera Pues la La hiciste acá En Puerto Rico Tuviste Esas dos cabelleras Apolo Dante Tejano Te quedaste Con Con ganas De obtener Alguna otra cabellera O alguna Máscara Dentro del Consejo Mundial De lucha libre En realidad Yo le dejé Eso En la oficina Al paso Que querían Y de ellos Nunca fui Un talento Que No quiero ser Esto y esto Y esto Si ellos quieren Hacer esto Ok Yo trato de poner Mi mente Para sacar La mejor lucha Para tener Una salida Para regresar Nunca me puse Exigiendo Que Quiero luchar Solamente Con Pulano de tal Porque quiero La tapa O quiero La cabellera Todas las ideas Fueron Ellos La única vez Que 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 quería Demostrar Más que nunca Era Un torneo De pareja En el Grapplex ¿No? Si Y tocó Miguelito y yo Contra los Headhunters Si La final Semifinal Porque final Los Cowboys Si Entonces Entra Don Lutero El Más poderoso Ahí de la empresa Y él entra Y dice No te preocupes Si no te compran Porque estos dos Son extranjeros Ellos van a estar Esperando La lucha Final Los Boricuas Contra Los Cowboys Si Nada más Tienen una lucha Y regresan Y Vamos a llegar Al final Ok Cerró la puerta Y se fue Yo miré A A los gorditos Como yo le digo Gordito Tienes los tenedores Y él Está listo Aquí va a ser Estilo Boricua Papi Ahí era todo Todas las movidas El golo Tirando a tope Con giro De 400 Libres Y más Le di un belly De belly De la tercera De arriba Al final De la lucha Todo el mundo Ensangrado Los tenedores Estilo Abuelo De mucho Y todo Empezaron a tirar Dinero Si fue premiado De la lucha Y eso no había Pasado En años Porque me lo Dejeron a nosotros En la visa Y no solamente Dinero Mexicano Era dinero Americano Que estaban tirando Los fanáticos Y cuando Llegaron Atrás Los mexicanos Se enfogaron Con los gorditos ¿Por qué no Trabalan así Con nosotros? Y Víctor Le dice Porque ellos Me agarran No tienen miedo Yo vengo Tirando al aire Y no se me mueven Están seguros Que yo no voy a caer Y me voy a lastimar Y eso es lo que hicimos Porque obviamente Trabajamos con ellos Sabemos el estilo Sí Los protegían Sí Los protegían Y todo Y ellos A nosotros Y esa lucha Era así mismo Entonces Esa lucha Era tan Y tan así Que casi Nos convirtiamos En técnicos Saliendo a trabajar Con los técnicos Y Dicen Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Están comprando Como técnicos Tú tienes que ser rudo No preocupes El final Que tenemos mente Vamos a salir de rudo Llegamos ahí Bim Biu Silver King Fue al aire A brincar Para hacer un lead Le metió un cabezazo Un golpe bajo Cayó Lo cubrí Una, dos y tres Y la gente Explotaron otra vez De nuevo Vámonos Vámonos Y nos fuimos como rudos Le caímos encima Él estaba ahí lastimando Nos fuimos así Con el hit Otra vez de nuevo Y eso es la belleza De la lucha libre Lucha premiada Y con eso Salió para la comida Llega En 1999 La llegada De la International Wrestling Association A Puerto Rico Con ella Llega Ricky Santana Bajo un nuevo personaje Mr. Everything Y a su lado En aquel momento La Reina Habana Haciendo su debut En la En la En la En la En la En la ¿Cómo Como sale Ese Ese Personaje Fue idea Tuya De la Oficina ¿Cómo Nace Todas Ideas? El Personaje Salió Obviamente Y no Puedo ser Glorioso O nada Salió De la Mente Mía En ese Tiempo Había Mr. Perfect Buen amigo Mío Kurt Henning En Para descanse Mr. Wonderful O O Y Ok Tiene Una Persona Que Tiene Todo Oh Y Quien Sabe Si puede Ser Un Trío Allá Para Allá Fuera Three Mr. 3M Nadie Sabe Trabajando Para El Futuro Exacto Trabajando Para El Futuro Entonces En Ese Momento Debra Si te Recuerdas Cuando Estaba Con WWF Se Paraba A Señal Los Pumones Ajá Y Yo Le Digo Cachorrito Sí Yo le Yo le dije Doctor Mira Yo tengo Una idea ¿Tú crees Que es Demasiado? Tengo Una idea Y digo En vez de Enseñar Eso Si enseño Los Pumis ¿Qué tú Crees? Y Él me Miro ¿Tú Tienes Alguien Que va A hacer Eso? No Bueno Encuentro Y Aquí Estaba Un Pedacito La Primera Que Íbamos A Traer Que Yo Estaba En Comunicación Con Ella Aunque Mucha Gente No Lo Sabe Era Mickie James Para Venir A Hacer Ese Papel Pero Digo Tiene Que Ser Latina Porque Vamos Estamos Aquí En Puerto Rico Y Y Si La Puedo Traer Y Todo Porque Lo Que Va A Hacer Ella Va A Hacer Eso Pero Déjame Ir Por Otro Paso Conseguí Habana Habana Cuba Cubano Aquí Está Tu Nombre Y Ahí Pegó La Gente Le Fascinaba Todo Eso Entonces En El Show Grande Cuando Vieron La Roca Cuando Estaba Trajando Con Shane Y Se Subió A Hacer Eso Y Hice Guay Y Todo Era Boom Bye Boom Y Ahí Pues Salí Y De Ahí Me Fui Para Ser Agente Y Productor En WCW Y Ahí Fue Lo Último De Ricky Santana Para La Básicamente Ricky Santana Sale Del Proyecto De La Idol Lua Por El Proyecto De WCW Si Llegué Para Allá A Través De Eso John Larnades Uno De Mejor Amigos Míos Más De 35 Años Me Llamas Un Día Yo sabía Que Iba Para Japón Y Me Dice No Mira Necesito Estoy Con WCW Digo Ah Qué Bueno Te Felicito Dice Necesito Que Vengas Para Acá Digo Ok Dice Pero No Para Trabajar Como Talento Va A Ser Proyecto Un Agent Encargado De Finales Y Setear Y Todo Mejor No Tengo Que Coger El Cantazo Mejor Te Voy A Mandar El Pasaje Para Denver Para Nitro Y El Resto De Historia Me Fui Para Allá Y Obviamente Vince Compró Ahí Me Fui Para Vince Ahí Salí Del Negocio En 2003 Y Me Convertí En Negocio De Los Carros 18 Años Con Con La Compañía Y A Cruzar El Pasillo De Un De De Para Nosotros Ahí Está King Tonga Que Trabaja Conmigo También Si Hay Un Complaint Él Está Encargado Del Departamento De Quejas A Resolver Con 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 Pensaste Que Que Ese Primer Año De De La Iba A Fracasar Como Otras Empresas Que Habían Llegado A Competir Frente A Capital En Realidad Yo Sabía Que Iba A Ser Difícil Pero Teníamos Talento Teníamos Gente De De Cerebro Y Teníamos Una Persona Que Sabía Del Negocio Que Era Victor Quiñones En Cómo Hacer Marcadeo Para Mover El Producto De La IWA Otra Cosa Que También Fui El Señor Del Logo Que Todavía Usan Hoy En Día Muchas De Esas Cosas Que Para Mí Yo Tengo Una Mente Bien Creativa Y Me Fascina Hacerlo Y Yo Sabía Que Poco A Poco Por El Punto Cominante Yo Dije Que Eso Iba Todo A Cambiar En Mi Mente Es Cuando Llegó Victory The Body Guard Y Chiquistar Que Llegaron Por Esa Puerta Ahí Atrás Y Vi La Reacción De La Gente Y Digo Aquí Está Carlos Se Tiene Que Poner Paladel Porque Si No Si Yo Creo Que Ese Fue El Momento Que Idol Lo Comenzó A Despuntar Con La Llegada De Chiqui Víctor Si Lo Dije Esa Noche Dije Que Se Ponga Por Su Turno Porque Ahora Si Se Va A Poner Caliente Y Así Fue Como Siempre Le Digo A Las Personas Idol Luan En ese Momento Tenía La Fórmula Perfecta Tenía A Un Víctor Quiñones Con Las Conexiones A Nivel Mundial El Capital Y El Equipo De Trabajo Era Un Equipo Perfecto Que Quizás Hoy En Día Eso Es Lo Que Le Hace Falta A La Lucha Libra Aquí En Puerto Rico Quizás El Equipo Está Pero No Está La Persona Con Los Contactos Y Con El Capital Y Yo Digo Que Tiene Que Llegar Ese Momento Que Va A Venir Una Persona Que Puede Hacerlo Yo Espero Que Si Veo Que La IWA Y Consejo WC Están Trabajando Juntos Que Es Para Mi Una Buena Idea Porque De Entresabio Los Colones Que Estoy Hablando De Eddie Orlando Y Carly Que Tienen Conexiones Afuera Pueden Comenzar A traer Ese Talento Como Era En Sus Tiempos Porque Así Era Capital Sports Antes Venía La Crema De La Creme Y La Gente Venía Yo Tengo Carteleras De Mira Quién Es Quién Y Todos Están Ahí Desde La Primera Lucha Hasta La Última Y Eso Es Lo Que Necesita Hoy En Día La Lucha De Puerto Rico Es Fanático Si tú Le das La Extravaganza Y Un Buen Show Siempre Lo Dicho Tienes Darles Lo Que Quieren Ver Creo Que Si No Se Hubiese Hecho El Cambio De Bando De Rudo De Rey González En Ese Momento Donde Ustedes Van A La Finca Y Rey González Escupe A Carlos Colón Le Meto Una Pescosa Como Decimos Aquí En Puerto Rico Al Invader Y Se Enreda A Los Puños Contigo ¿Crees Que Si No Si Hubiese Hecho Ese Ángulo Quizás Hoy En Día Rey González No Fuera La Figura Que Es Yo Digo Que Fue Momento Prociso Porque Si Tú Miras La Historia De La Lucha Libre De Ambos Lados Si Tú Eres Un Rudo Y Le Partiste La Madre A Todo El Mundo Y De Momento Tú Te Cambias A Un Técnico Mira Dusty Rhodes Como Lo Hizo Mira Stone Cold Como Lo Hizo Ese Ese Momento O Un Tremendo Baby Face Como Barry Windham Cuando Se Convertió A Ser Un Four Horseman Nadie Lo Pensaba Nadie Le Iba Pensar Y Era El Momento Prociso Para Rey Porque Roy Tenía Que Desarrollar Y Salir En Su Personaje Porque Tenía Talento Él Tenía Talento Y Era una de las cosas Que uno Dice ¿Para qué Lo vas a Aguantar En Pareja Hasta Conmigo Yo quisiera Que él Lograra Lo De Él Porque Él se Iba A Quedar Yo No Y Siempre Eso Era Para Mí Quería Viajar El Mundo Quería Conocer Todo Yo No Me Quedaba Lo Máximo Que Yo Me Quedaba En Puerto Rico Creo Que Era Nueve Meses Diez Regresaba Y Me Iba Y Regresaba Era Una De Las Cosas Que Yo Me Recuerdo Cuando Me Cambiaron A Mi Arrugo A Rey González Que Le Caí Y Estaba Lleno De Sangre Y Se Lo Tenía La Fanaticada Salía Afuera Con Cuatro Guardias Me Querían Matar Había Más De 200 Personas Me Metieron Al Camión De La Televisión Le Romperon La Ventana Tuve Que Esperar La Fuerza De Choque Porque Porque Por tantos Años Habían Cambiado Y A La Gente Dice Que Yo Era Mal Agradecido Me Cambiaron El Apedido Y El Nombre No Era Ricky Santana Santana Cabrón Santana Hijoputa Santana Lo Que Le Salía De La Boca Y Come Pinga Y Come Pinga Y Todo Eso Le Salía Cubano Come Mierda Eso Lo Escuché Muchísimas Veces Muchas Veces Yo Me Recuerdo Una vez Que Estaba En Humacao Y Un Fanático Me Dice Santana Tú Eres Un Pendejo Y Yo Lo Miré Así Con Una Cara Bien Serio Pendejo Más Pendejo Eres Tú Que Pagaste Diez Peso Por A Ven A Mí Y La Gente Fue ¡Wow! Y Dije Hace Mi Trabajo Con El Tiempo Correcto Yo Me Puedo Convertir Otra Vez Como Bay Face Técnico Yo Creo Que Sí Y Eso Fue Con El Bronco Pero Tuvo Tiempo Que Carlos No Lo Creí Todo Lo Que Tú Has Hecho Con Mi Familia Te Van Comprar Te Garantizo Carlos Que Me Van Comprar Y Eso Fue En Carolina Me Compraron Porque Vino De Corazón Lo Que Yo Dije Lo Creía Era La Verdad Y Cuando Es La Verdad Y Sale Natural A Sí Mismo Ya Saben Que No Era Nada Escrito Ni Cualquier Cosa Y Bronco Siendo Bronco Tremendo Rudo Tremendo Rudo Y Le Doy La La Gracia A Él Que Tuvimos Ese Angulo Ese Fudo Por Tanto Tiempo Porque La Gente Lo Compró Y Como Luchador Tú Quieres Que La Gente Se Recuerde De Tu Talento Lo Que Tú Podías Lograr Y La Historia Que Tú Llevaste Sí Y La Garantía Que Un Luchador Rudo Se Lleva Son Lamentadas De Madre Sí Esa 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 Mejor Paga Para Un Rudo Eso Sí Eso Sí Pero Puerto Rico Tenía Que Mirarte De Todos Larios Ahí Venían Ahí A A Sacarte Cuando Cambiaron A Conan Ahí En Humacao Que Le De Con La Guitarra Sí Yo Dije Mira Conan Directo Cruzamos No Paramos Para Nada Sigue ¿Sentiste Miedo En Ese Momento Cuando Estabas Saliendo De La Cancha Con Toda La Seguridad Yo Salí Para Ahí Y Yo Digo Ok Estoy Mirando Estoy Mirando Estoy Mirando Y Alguien Le Meto Un Puño A Conan Por El Problem La Cabeza Y Conan Pare Da La Vuelta Tira El Puño Ahí Se Formó Salimos Por La Puerta Él Y Yo Lo Único Que Estamos En El Carro Aquí Lado Mío Y Nos Metemos En La Gente Alrededor De Mí Yo Me Salí Por La Salida De Atrás De La Cancha De Humacao Que Te Cae La Autopista Así Mimo Porque Si No Eso Es Piedra Botella Y Lo Que Viene Porque Estaban Estaba Caliente La Caliente Si Y Eso Era Una De Esas Cosas Que Uno Dice Mira Había Uno De Los Joven Que Te Lo Veo Aquí En La Florida Francisco Chiatsu Que Van A Hacer Dos Filas Vamos A Nosotros Primero Metemos El Carro Viene La Fuerza De Choque Y Se Sacan Usted Segunda Y Dice ¿Por qué Segunda? Y Digo Porque Vamos A sacar A Conan Y Eso Nos Vamos Juntos Viene Conmigo Vamos A salir Primero Se Regresan Para Ustedes Llamó La Esposa Para Decirle Mira Si No Llego Es Por Esto Y Esto Y Esto Y Voy a Dejar El Dinero En El Bulto Y Que Me Lleven En El Hotel Así Chacho Este Ahora Mismo Ten Que Ponerse Un Pumper Porque Yo Se Estaba Asustado Por Cerrar La Lucha De Puerto Rico Yo Una Vez Estuve Hablando Con Miguelito Y Me Dijo Que Una Vez En México Creo Que Fue En El Toreo A Los Fanáticos A Ambos Lados Me Llegó A Comentar Una Vez Que Sintió Un Fanático Que 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 Lo Pinchó Con Una Jeringa No Se Si Te Llegó A Comentar Sobre Sobre Eso En Algún Momento Si El Camino En El Toreo Era Bien Largo Para Llegar Al Camerino Si Yo me recuerdo Que era Miguelito Yo Y Giant Warrior Y Giant Warrior Estaba En El Medio Y Era Miguel En Frente Y Atrás Y Le Dije A Giant Warrior No Miren Las Caras Miren Las Manos Miren Las Manos Miren Las Manos Miren Las Manos Miren Manos Y Me Dice ¿Qué? Cortaron Por el Lado Nada De Que se Iba A Morir Pero Lo Cortaron Tiene Que Coger Como 11 12 Punto Algo Así De Lado Lo Picaron Y Digo Mira Las Manos Si Te Daban Había Una En Arena México Que Me Dio Con El Taco Casi Me Quería Sacar El Ojo También Porque Le pusimos La Bandera De Puerto Rico Encima Del Mexicano De 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 Tejano Ahí Muerto Y La Gente Se Prendía Yo Puño Y Todo Para Llegar El Camerino La Primera Vez En Historia Que Llegamos Ahí Estoy Con Canek Y Yo Oigo Pim Y Digo Que Es Eso Y Dice Es Un Pezo Mexicano Que Era Así De Tamaño Grandote Y Me Dice Sigue Te Moviendo Que Es Más Difícil Darle A Alguien Que Se Mueva Que Uno Que Está Estacionario Ahí Mirando Porque Tienen Tremenda Puntería Si Así Pirata Morgan Perdió El Ojo Por Eso Se Convertió En Pirata Morgan Y Yo Dije ¿Qué es Esto? Yo Pensaba Que Era un Poco Más Civil Pero No No Yo Me Público Mexicano En aquella época Me Cuentan Que Tiraban Hasta Vasos Llenos De Orines Cogieron A mi Jelito Una vez Orines Con Champú Como Tiene 12 Pelos Y Se Metió A bañar Y Salía Más Espuma Y Yo Dije Coño Estaba Pero Me Recuerdo Pero Tiempo Que Uno Dice Partir De La Lucha De La Bendita Lucha Libre Definitivamente ¿Qué ¿Qué otros recuerdos Te trae De México Dentro De La Lucha Libre? Para 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 Queremos Siempre Cambiar El El Formato De Que El Estilo De Ellos No Tan Drástico Pero Darle Un Poco Más De Creibilidad Para Nosotros Porque Yo Me Recuerdo Digo Miren ¿Por qué Se Van Hacen Lo Mismo Ponen Una Llave En La Esquina Al Otro Viene Otro Viene Una Tercera Viene Aquí Y cogen Al Capitán Y Digo Y Si Alguien Viene De La Tercera Con La Plancha Y Lo Agarra Y Lo Sembra Ahí Mismo No Lo van a Esperar Me Miraban Como si Tenía Tres Cabezas Digo Tiene Que Ser Algo Diferente Porque Es Lo Mismo Es Lo Mismo Es Mismo Es Muy Sincronizado Si Demasiado Entonces Cuando Estaba Dando Empujón Bien Duro Al Principio A Miguelito Y Yo Yo salía Con el Cartelón Y Decían México Cero Puerto Rico Uno México Cero Puerto Rico Dos Toda La Semana Toda La Semana Toda La Semana Hasta Que Vino La Lucha De Macho Camacho Con Julio César Chávez Chávez Le Dejó Una Pela A Camacho Que Estaba De Bicicleta Toda La Noche Llegamos Allá A México Y La ¿Qué Pasó Macho Camacho ¿Tú sabes Lo que Pasó? Es que Vino Macho Camacho A Este Pueblo Y Tenía Hambre Y Le Dieron Uno De Esos Tacos Tacos De Perro Y Le Dio Dolor De Barriga Por Eso Estaba Corriendo Reversa Todo el Tiempo Y La Gente Me Tiraba La Venganza De Montezuma Sí Miguel Dice Tú Estás Del Carajo Digo Tenemos Que Seguir El Paso Porque Todavía Estamos 8 A 0 Papi Sigue Vamos A Llegar A 10 15 Mientras tanto La Oficina Está Empujando De Esta manera Yo Sigue Cambiando El Letrero Y Era Una De Esas Cosas Que El Programa Que Tu Vimos Con Los Mexicanos Era Tremendo Para Nosotros Y A ellos Les Gustaban Trabajar Con Algo Diferente Como Todo Siempre Esa Batalla Entre La Patria Y El Extranjero Y Lo Tuvimos Allá En México Cuando Ibas A Puerto Rico Los Americanos Y Los Japones Es Lo Mismo Tú Ibas Japón Lo Mismo Los Extranjeros Contra Los Japoneses Tú Vas In 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 Ale El Blanco Y Negro El Rudo Y El Técnico El Vaquero Y El Indio Siempre Va a Asistir Eso Y Eso Lo Compra La Gente Y Eso Que Yo Digo Y Más En México Que Hay Una Rivalidad En El Boxeo Siempre Ha sido Así Y Nos Lo Utilizamos Y Funcionó Hacíamos Entrevistas Nosotros Que Estaban Así Nunca Nunca Te enfermaste Una vez Con la comida Callejera Vine de Japón Y Estaba en la Zona Rosa Y tenía el deseo De seguir comiendo Sushi Me fui para allá Y estaba la ensalada Me la comí Y no me di cuenta Que lavan la lechuga Y todo Con el agua De ellos Sí Pues Tenía que ir Para Puebla Y era Una lucha De tres Contra tres Y Erick Guerrero Para descanse Estaba ahí Yo tenía Una fiebre Y me sentía Mal Ya Ya tenía La diarrea Y todo Estaba ahí Soltado Ahí mismo Y él me dice Ese Te duele La barriga Y yo dije Sí Erick me duele No, no Pero te duele Bien, bien, bien Bien cabrón Digo Sí, sí Dice Por aquí mismo Como si fuera un cuchillo Allá adentro Digo Sí, Erick Así es Y me dice Bienvenido a México Cabrón Tienes Mano Zuma's Revenge Y yo dije Ah Entonces Él me dice Tú sabes Las pastillitas Que tienen en Japón Que son las negritas Para eso Y yo digo Sí Y me dice Aquí no la tienen Dice Son blancas Y cuando salimos De aquí Se llama Back Trin Y tú vas a conseguir Dos esta noche Cuando Nos vamos De la farmacia Y dos por la mañana Y tú vas también Y así era Yo estaba sufriendo Ahí arriba Uff Perdí como Catorce libres En dos días Entraba por aquí Y salía por allá No veía nada Y como veinte horas Perdía en el toilet No sé Yo era un callo En las nalgas Pero México Realmente Es un excelente País En su comida Y en su Y en su lucha libre Oh sí 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 Eso Los villanos Vinieron a Puerto Rico Obviamente Los llevé A comer Comida boricua Y todo Y me dice Ok Cuando vayas Para México Te voy a llevar A un sitio Comida casera Bien Pero ok Entonces yo llego allá Me dice Mira El domingo Después de la lucha Vamos a ir Por Vente con un saco Porque es un sitio Semi-elegante Digo Ok Vamos ahí Estacionamos Parecía Central Park Un parque así Y nos bajamos Estamos caminando Y yo voy Y boom Cruzo Y cruzo la calle Otra vez de nuevo Y yo miro Que no hay nadie conmigo Y doy la vuelta Y Los villanos Me dicen No, no Es aquí Vente, vente Yo regreso Y yo no veo nada Yo veo árboles Un parque Y veo un carro Y yo lo miro Y digo ¿Dónde está este restaurante? Ah, el del saco Fue pura broma Aquí está La señora abre el baúl Y ahí está toda la comida Y yo le dije Arturito Mire, yo no tengo Esas tripas aquí Como tú las tienes Tú sabes Las vidas son sensitivas Si yo me enfermo Tú y yo Vamos a tener una bronca Y dice No, no Esto está hecho en casa Todo el mundo Vamos a la señora La comida Increíble Entonces yo estoy hablando Con Quintonga Y le digo Y dice Tú sabes que me hicieron La misma broma Fui para allá Y ahí estaba la señora En el carro En baúl abierto Toda la comida ahí Una comida increíble Y yo Siempre quería ir Pero Me cogieron de De bobo Porque Yo Un saco allá Sudando En México Y comiendo ahí La comida En la calle En la calle Pero muy buena Muy buena No, sí Definitivamente Una carne guisa ahí Que era Los flautas ahí Me hice los taquitos Y ah No, veo de eso Tú Tú que has trabajado En varias En varias épocas ¿Cuál crees tú Que ha sido el factor Para que El negocio Este como esté Actualmente? Yo creo que hay dos cosas Que Ha puesto El negocio Como está hoy en día El número uno Es el entorno ¿Ok? El social media Las redes sociales Es Porque nadie Protege al negocio Como antes O sea El El Kayfay No existe Vamos a ser Real en el sentido O sea Yo he visto Hay gente que tiene lucha Y ponen ahí mismo Ah, tremenda lucha Gracias, hermanito Tú eres un rudo Tienes un ángulo Tienes todo ¿Cómo te va a decir eso? Son amigos en Facebook Sí Y yo digo ¿Cómo es posible? Yo sé que Muchos de los Que han fallecido Las mentes De este negocio Están dando vueltas En la tumba O diciendo ¿Cómo se fue? Lo que necesita es Creer en tu imagen Y que la gente Crea en ti Es como El mago Si él te enseña Cómo hace La mágica ¿Para qué lo vas a mirar? Tú sabes Lo que me molesta a mí Es Cuando estás luchando Y tú vienes y haces Por favor Tú le metes una patada A una persona en la calle Y tú oyes su sonido Jamás Nunca Le han quitado La credibilidad A la lucha Ahora nada más Son movidas Y eso es lo que yo pienso Que tiene que cambiar Y se puede hacer Porque tú puedes Educar al público Ejemplo Regresó a Randy Orton Contra Edge Que está diciendo La mejor lucha del siglo Bah 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 ¿Qué hicieron ellos? Entrevista Que la gente creyeron En los personajes Sacó el hit Orton Vinieron a la lucha Vinieron a la madre Y algo que Era creíble Y la gente lo compraron Y Randy hizo El trabajo Y todavía está pegado ¿Por qué? Porque sabe trabajar Y tenemos que aprender De eso Hay mucho Que tú puedes mirar Como tú dices En YouTube Y ve Rudos Que sabían trabajar Mira Ted DiBiase Tony Blanchard Todo el mundo Odiaba a Tony Blanchard No importaba En qué territorio Estaba él En qué empresa Siempre había ese odio Porque él sabía Trabajarlo Y eso es lo que Yo pienso Que uno debe estudiar La psicología De la lucha No la madura Para mí Me dice Ah tú eres un Vio de la escuela La vieja que está ajustada No A lo contrario Papi Yo sigo Dándole a la gente Consejo Y yo sé Cómo comparar Las movidas de hoy Para que tengan lógica No para hacerla Porque al final del día Es como yo dije En diferentes entrevistas Tú vas al circo Y tú ves el elefante Montando la bicicleta Después de dos o tres veces Ya tú te cansaste De mirar el elefante Quieres algo diferente Y ahí tú te estás quemando Porque si la gente No te compra ¿Qué te dice el WWE? I wish you all the best In your future endeavors Te deseo lo mejor En el futuro Muchas gracias Te veo Tienes que Pensar Y utilizar eso Porque así Llega tu carrera Y El tiempo La edad El cuerpo No responde Como antes Y ahí llega Ese momento Que uno dice Ya Ha llegado Ese punto Por si tú eres joven Uff Si yo podía Tener ese tiempo Dentro de los 30 A los 40 Para mí Y todos los días Darle un reset Yo estuviera feliz Pero no es así Obviamente No me muevo Como me muevo Ya cuando tenía 20 Ni 30 Ya yo estoy pasado De eso Pero todavía Sigues activo Porque este año Hiciste una lucha Con Fidel Si Me sigo activo Pero No para estar Luchando todas las noches Porque Obviamente El cuerpo no De tantos años De los cantazos Pues Soy como Como un Chevy Viejito Por la mañana Pero todavía Jala Ok Me meto en la ducha Al agua caliente Ok 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 Y sigo para adelante Pero Tú sabes He luchado En los 80 En los 90 En los 2000 En los 2020 Tú sabes Ya llevo Bastante tiempo En este deporte Porque me Me fascina Y lo amo Es mi pasión Siempre ha sido De pequeñito Mi papá Me llevaba A la lucha En Miami Beach Para ver a Dusty Y Jack Briscoe Y los míos Y para yo decir Que yo subí Al cuadrilátero Con Dusty En la misma arena Que mi mamá Cuando yo era pequeño ¿Qué más uno puede pedir? ¿Verdad? Como decía Estrada Quería luchar con su papá En Japón En WWE En WWE En todos sus lugares O sea Uno tiene sus razones Personal Y para mí Todo lo que yo quería hacer Cuando yo comencé Lo logré Con el favor de Dios Y la gente que Me abrieron las puertas O sea Muchos de ellos Muchos de los veteranos Muchos de los promotores Me dieron la oportunidad Y lo solo agradezco No me voy a A decir que Ah Yo me lo gané No 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 Me abrieron la puerta Y yo vine para dar Mi mejor trabajo Y parece que fue suficiente Porque todavía Seguimos Todavía sigue dando cantazos Todavía Ricky Muchas gracias Por tu tiempo Y que la gente Acá en Puerto Rico Y en México Conozca un poquito más De tu carrera A nivel Internacional Unas últimas palabras Para tu gente En Puerto Rico Y en México Pues En México Gracias por los años Que Me tenían odio Porque ese era Mi papel Y lo logré En ese sentido Conocía muchos Tremendos luchadores Mexicanos Y para mi isla Ahí tan pequeña Que ha producido Tanto talento No solamente En la lucha libre Pero en el baloncesto El boxeo En música Miss Universo Siempre van a tener Un lugar especial En mi corazón Porque me recibieron Y no fui extranjero Y gracias por eso Y siempre Lo voy a agradecer A la isla de Puerto Rico Que me dio mucho Me dio mucho Me dio mucho Y gracias Por tu tiempo Gracias por Recordarte de Ricky Santana Porque ya Ricky está un poquito viejito Y Mr. Everything Sí, Mr. Everything Que todavía tengo la batita Todavía tengo el equipo Y todo Pero Gracias por tu tiempo Te lo agradezco mucho Y Ojalá que en el futuro Puedo tener Otra entrevista Y hablar de Y hablar de otras cosas Diferentes Que la lucha libre A ver si Hace en cambio En la isla Para regresar Y ayudarlo A subir la lucha A través de nuevo Y que no todo En una lucha Son 50 spots Oh No spot monkeys Aquí Bueno Ricky Muchas gracias Por tu tiempo A mí me pueden buscar En todas mis redes sociales Bajo Anthony Piñeiro También en Superlucha Punto com Suscribirte a este canal Compartirlo Para que más personas Conozcan un poquito más De la leyenda Mr. Everything Ricky Santana El nene de las nenas Iceman Bueno Todo Todo Así que Nos vemos hasta una próxima Muchas gracias Ricky Gracias papá Cuídate